Hola, hola muñeca, ¿sabías que al pensar negativo tu cuerpo sufre exactamente lo que tú estás pensando aún cuando ni siquiera está pasando? Acabo de terminar de ver una conferencia de Miriam Rojas, una psiquiatra que estudia las emociones y el cerebro y ella hablaba de la hormona del cortisol que se eleva producto del estrés, de la preocupación, por tensión, por algún problema económico que nos desespera. ¿Y qué pasa cuando esta hormona del cortisol se eleva? Empezamos a tener pérdida de cabello, nos empiezan a temer las manos, problemas para tragar, problemas intestinales, colitis, artritis, se te duermen las manos y los pies, te da taquicardia, sensación de que nos falta el aire, nos da insomnio, nos puede, eso de que nos dormimos y decimos que nos sentimos todavía la sensación de que no hemos descansado bien o dormir por abonos como yo siempre lo digo. Ella nos daba, en la conferencia, daba algunos consejos que yo hoy quiero comentárselo. Uno, eliminar las personas tóxicas. ¿Cómo yo sé que es una persona tóxica? Porque cuando esta persona se acerca a mí, en esos primeros 10 minutos yo ya me siento enojada, ya siento que me ha bajado mucho la batería de mi organismo, ha cambiado mi ánimo. Ella decía, aléjate de estas personas tóxicas, personas vitaminas, que nos acerquemos más a estas personas y precisamente hablaba de que estas personas que cuando estamos con ellas nos devuelve esa voluntad de salud, de vida y alegría cada vez que estamos con esta persona. Cambiar tus pensamientos negativos a positivos. En otro momento voy a decir mi experiencia de cómo cambio mis pensamientos negativos y los convierto en pensamientos positivos. Además, hablaba de algo que me llamó muchísimo la atención. Hablaba de tomar omega 3, Mónica. Omega 3 porque definitivamente ayuda para muchísimas cosas. Ella decía que el omega 3 es un protector antiinflamatorio que hoy en día lo usan mucho en tratamientos psiquiátricos. Lo recomiendan mucho porque nos ayuda a tener muchas características positivas que ayudan a nuestro organismo. Y doTERRA precisamente tiene un omega 3 que nos ayuda a la inflamación y al dolor y al bienestar mental. Secretito, Mónica. Omega 3 y dedo T. De manera natural.